Hola lectores, bienvenidos a la revisión de los títulos que conforman el botín de febrero. Los libros a los que no me pude resistir o me recomendaron o me llamaron la atención, quién sabe por qué. Los invito a revisarlos. En su contraportada, Los eufemismos de Ana Negri, novela publicada en Chile en 2020, se describe del siguiente modo. La novela debut de la escritora Ana Negri narra la relación entre Clara y su madre, un vínculo intenso que evidencia la complejidad de los afectos que se tejen en las relaciones materno-filiales, así como las luces y oscuridades que dibuja el pasado sobre la vida de ambas. Más allá del tema que aborda esta novela corta de solo 160 páginas, mi interés va por el lado de seguir leyendo autores mexicanos. Hace un par de años que comencé a leer a escritores como Yuri Herrera, Fernanda Melchor, Guillermo Arriaga y otros que me han sorprendido con sus escritos originales, violentos y únicos. Y al ver este título en la librería, no me pude aguantar. Además, en general, los títulos editados por los libros de la mujer rota no defraudan. Kader Abdullah es un escritor de origen iraní. Debido a su actividad política, huyó de Irán en 1988 y actualmente reside y escribe en Holanda. El autor cuenta con una producción bastante extensa, que incluye La Casa de la Mezquita, del 2005, que a la fecha es una de las novelas mejor vendidas en la historia de ese país. El reflejo de las palabras, también novela, fue escrita el 2000. En su contratapa dice Los lazos profundos e indestructibles entre un padre y un hijo, capaces de perdurar gracias al poder aglutinante del arte y de la lengua, son el fundamento narrativo de esta novela original y conmovedora. Esta es una recomendación de mi librero, por lo que no pude pasarla por alto. Creo, además, que es bueno diversificar, ¿no? Ir leyendo a personas de distintas culturas, tiempos, razas y creencias. Veremos cómo nos va con el señor Abdullah. Igual le tengo harta fe. Este mes llegó a la librería el volumen de cuentos Expediciones al núcleo de la zoología moderna. Un nuevo libro del autor chileno Ricardo Elías. ¡Qué bien! Le dije a mi librero amigo. No sabía nada de este autor desde Cielo Fosco, del 2014. Su primer libro de cuentos. Entonces me respondió No has leído a la cárcel, la novela que salió entre ambos libros de cuentos. Y no, no la había leído. Me contaron que es muy divertida para quienes gozamos con el humor negro y que los personajes de esta historia, sus diálogos y las situaciones que viven me van a mantener atrapada durante un buen rato. La novela se describe en parte como una novela disparatada en el mejor sentido de la palabra porque a medida que el lector se introduce en sus páginas va perdiendo la noción de qué se trata o en qué terminarán las peripecias. Me gusta cómo escribe Elías. Tiene una pluma muy sarcástica y sé que este libro, publicado en 2018, no me va a defraudar. La vida verdadera de Adeline Diodonet No sé si está bien pronunciado eso fue la novela debut de esta autora belga. El libro fue publicado en 2018 y desde su aparición se dedicó a ganar todos los premios habidos y por haber en lengua francesa. En la contraportada del libro dice La vida verdadera ha conquistado a los lectores gracias a su poderosa voz narrativa, la frescura de su estilo y una historia palpitante con las dosis precisas de ternura, desasosiego y humor. Una primera novela que para las generaciones más jóvenes se ha convertido en un manual de supervivencia en un ambiente hostil. Se habló en algún momento que esta historia podría ser en parte autobiográfica, pero es posible que eso no sea cierto y que el relato haya salido íntegro de la imaginación de la doctora. O sea que sí, lo más probable es que tenga algo de autobiografía, como todo este tipo de libros. Viene muy recomendada, así que pronto les estaré hablando de ella con más detalle. Sí, para quienes se estén preguntando, este es el libro que inspiró a la serie de televisión. Según se indica en la contraportada del libro. No es solo un gran desplante estilístico, sino la forma narrativa más eficaz para escudriñar un caso tan real como intrincado. En marzo de 1990, en Santiago, recién restablecida la democracia, el periodista inglés Jonathan Moyle apareció colgado en una habitación del Hotel Carrera. Roberto Brodsky decidió ficcionalizar a partir de uno de los géneros que más me gustan, el de los casos criminales reales. Me han dicho que también se va viendo mentalidad noventera de un Chile que se sacudía la dictadura solo de la boca para afuera, donde los organismos de inteligencia de los 70 y 80 seguían funcionando como si nada, solo que con otros nombres o en el anonimato. Muy intrigada con esta novela. Y con la ventaja de que no vi la serie. Va a variar, por supuesto. Esto viene recién llegando y era uno de esos libros que estaba esperando con ansias. Selva Almada es una de las escritoras argentinas más maravillosas de estos tiempos. Modesta opinión. Y este libro, aparecido en Argentina el año pasado y retrasado para el resto de Latinoamérica durante meses debido al COVID, al fin llega. Es un libro cortito, como varios de sus libros, de 137 páginas, pero que no dudo me va a dejar marcando ocupado durante un buen tiempo, como ya me ocurrió con Chicas Muertas y los otros libros que precedieron a este, y todas las otras cosas que he leído de ella. Con No es un río, Selva Almada completa su trilogía de varones, inaugurada con El viento que arrasa y seguida inmediatamente por ladrilleros. En esta novela magistral vuelven a brillar sus formas del decir y su extraordinaria sensibilidad para lograr que los personajes expresen en el hacer lo que habita en lo profundo de sus almas, en lo lejos de sus propias vidas. Literalmente no podría haberlo dicho mejor. El volumen Doris, vida mía, también una de las novedades que trajo el mes, compila las cartas que Gabriela Mistral le escribiera a Doris Dana, el amor de su vida. Las cartas llegaron a Chile varios años después de la muerte de la Mistral y de la misma Doris, quien no quiso enviar su legado literario al país mientras no se reconociera la importancia de la escritura de la Mistral como era debido, bien por Doris. Fue la sobrina de esta última quien finalmente hizo llegar los documentos a Chile. La contraportada dice Doris, vida mía, constituye uno de los epistolarios más relevantes de la poesía chilena y alumbra aspectos de la vida y obra de una de las más grandes intelectuales y poetas, su vida amorosa y su dimensión como lesbiana que por décadas estuvieron ocultas. El volumen incluye cartas escritas entre 1948 y 1956, un año antes de la muerte de la Mistral, debido a un cáncer de páncreas. Me encanta la idea de poder ver un lado más íntimo de esta escritora magistral. Y por supuesto, también espero derretirme con las palabras maravillosas y dulces que sin duda una poeta como la Mistral debe haber dedicado a quien más quiso. Sangre de Trauco de Miguel Ferrada es la historia de un asesinato misterioso que según cuenta la contraportada del libro, de alguna manera se asocia con la recta provincia, el grupo de brujos de Chiloé que tanto ha dado que hablar a lo largo del tiempo. Una serie de asesinatos de mujeres remese el sur de Chile. Al enterarse de la muerte de su mejor amiga de infancia en lo que parece ser un crimen ritual, Petra Urdemales, ese nombre no tiene nada de casual, viaja a su ciudad natal para asistir al funeral y cerrar para siempre esa etapa de su vida. Sin embargo, el hallazgo de una extraña reliquia relacionada con su propio pasado la pone tras la pista de la recta provincia. Eso y la recomendación de mi librero que sabe que todo lo relacionado con los frujos de Chiloé me trae de cabeza bastó para que este libro se viniera conmigo. Voy a leer la contraportada de La unidad de todas las cosas. Luego de una tragedia personal, el matemático Jean-Pierre Gonzalo decide ponerle fin a su vida a través de una asesina profesional. Su muerte habrá de cometerse a más tardar a los tres meses de haber firmado el pacto, pero al poco tiempo este se arrepiente. Ahora quiere vivir, aunque lamentablemente el trato fue firmado con sangre. Este es el origen de la fresca, imaginativa y delirante búsqueda de un individuo a través de la historia de las matemáticas para encontrar la unidad de todas las cosas. Decir que soy mala para las matemáticas no alcanza a abarcar lo realmente pésima que soy en el área. Pero a pesar de eso, o quizá precisamente por eso, esta novela me llamó la atención desde que la vi en la librería. La novela se publicó en noviembre de 2019. Porque me intrigó mucho la idea de mezclar las matemáticas con una historia ficticia. Sin duda la lectura de un verdor terrible también me ha dispuesto positivamente a abordar los relatos relacionados con científicos y matemáticos sin nada de nervios. Pero con expectativas. Así que veremos qué ocurre con la unidad de todas las cosas. La edición en castellano de este libro de Maggie O'Farrell ha sido anunciada para este año y no podía ser para menos. La inspiración para este relato surge de los hechos que llevaron a Shakespeare a escribir su famosa obra Hamlet. En los años 1580 en Inglaterra, Anne Hathaway, no, no la actriz, la esposa de William Shakespeare, es la madre de tres niños, Susana, la mayor, y los mellizos Judith y Hamlet. Con tan solo 11 años, Hamlet fallece, probablemente a causa de la peste bubónica. Y después de un tiempo, Shakespeare escribe la inmortal Hamlet. Este libro ha aparecido en todas las listas de los mejores del 2020 que existan. Por lo que desafortunadamente lo leeré con expectativas, así que espero que cumpla con la fanfare que lo antecede. La novela está dentro de mis lecturas para marzo, así es que pronto podría hacer la reseña. Al igual que Hamlet, el libro Casta, Los orígenes de nuestros descontentos, de la ganadora del Pulitzer, Isabel Wilkerson, ganó muchos premios. Estuvo nominado a otros tantos y apareció en todas las listas de fines del 2020 de las mejores publicaciones del año. Un libro tremendamente oportuno, Casta, trata sobre el racismo sistémico presente en Estados Unidos y lo compara con las castas existentes en la India o las que se utilizaran en la Alemania nazi. Se tratan temas como la jerarquía, la inclusión y la pureza. Y como pienso que el racismo es el racismo es el racismo, ese bicho feo para el que tenemos un nombre tan lindo en Chile, clasismo, me interesó mucho leer un libro que parece bien investigado. Veremos cómo va. Y finalmente, El infinito en un junco. El libro para mis gustos, Nerds del mes, este ensayo, que va en la edición Chorro 1600 en España, es un libro que cuenta, como indica su subtítulo, la invención de los libros en el mundo antiguo. Leo la contraportada. Este es un libro sobre la historia de los libros. Un recorrido por la vida de este fascinante artefacto que inventamos para que las palabras pudieran viajar en el espacio y en el tiempo. La historia de su fabricación de todos los tipos que hemos ensayado a lo largo de casi 30 siglos. Libros de humo, de piedra, de arcilla, de juncos, de seda, de piel, de árboles y los últimos llegados, de plástico y luz. O sea, música para mis oídos. Me enteré de la existencia de este libro escuchando una entrevista del autor Luis Landero. Y agradezco haber puesto la atención del caso porque promete. Para quienes amamos los libros, esta lectura es imperdible. Otro de los títulos que tengo pensado para marzo. Y este ha sido el botín del mes de febrero. Como siempre, de todo un poco y también de a poco, iré viendo qué se lee primero y qué espera un tiempo. Ojalá nos veamos en marzo con los nuevos, o viejos, títulos que lleguen a mis manos. Hasta entonces.